¿Cómo fue? Yo entré al banco, lo dejé con candado y todo, había un seguridad en el mismo frente del motor y no entiendo cómo fue que se aprobaron y cuando salí no estaba. ¿Dónde fue esto? Ahí en la asociación Cibao que está frente a Pérez en la 27. ¿La marca de tu motor cuál es? Un supergato negro. ¿En cuánto te ha valorado el motor? En 43 mil pesos. ¿La seguridad de ella qué te dice? Ellos me dijeron que viniera a poner la querella para después a llevarle el papel que me den. Ok. ¿Este es por tu durante dentro del banco? Como 20 minutos. ¿20 minutos? ¿Qué te puse seguridad le pusiste a tu motor? Le puse el candado que lleva, el timón y cerrarme. ¿El nombre tío cuál es? Pedro José, el tejado. Ok. ¿Y ella la que está, dicen ellos, cerca de la cámara, de la cámara de allá? Ellos no me quisieron decir nada, como que cuando yo llevé el papel, yo me enseñé la cámara y eso. ¿Cuándo llevarle el papel de aquí, de la fiscalía? Ajá. Ok. Pues está bien, hermano mío. Gracias.